La verdad por volver a los entrenos, estaba esperando este día y pues me lo he pasado bien con los nuevos compañeros y he trabajado bien Pues como estaba acostumbrado a entrenar en el cemento progreso entonces es casi similar a esto entonces es un poco fácil, la verdad nos sentimos bien y esperamos ir entrenando de la mejor manera Pues como siempre, hacer las cosas de la mejor manera como siempre todo jugador tiene sus objetivos es estar en los puestos de arriba y pelear por el título Bueno, estábamos hablando de que era un grupo muy bueno, la verdad con unos compañeros que tiene grandes condiciones para poder aportar dentro de la cancha también estaba entendiendo como había sentido el entreno y pues contento por volverlo, la verdad Sí, a eso estaba recordando yo con Soto de que cabal con él fue, que tuve el golpe pero eso ya quedó en el pasado y ahora pues estamos contentos por estar los 100 y estar entrando acá Claro, sabemos de que el puesto uno se lo tiene que ganar es un grupo en el que hay personas que tienen grandes cualidades y pues a base de esfuerzo no se lo harán Sí, el compromiso siempre lo va a tener el jugador de hacer las cosas bien, de aportar al equipo para eso lo traen a uno, para ayudar y alcanzar objetivos y eso esperamos hacer